Hola que tal amigos de Zacabetas, el video es con fines informativos para enseñarles en donde hacemos las entregas cerca del mercado de peces de la Morelos partiendo desde aquí, desde el mercado tenemos que irnos rumbo hacia la estación del metro Morelos ya que a espaldas de la estación es donde nosotros hacemos las entregas ahorita ustedes lo van a estar viendo pero Marlon, que días ustedes vienen a hacer las entregas nosotros entregamos los días domingos amigos pero Marlon, que domingos vienen ustedes, como voy a saber en la descripción de este video les voy a estar dejando el enlace de nuestro grupo de Whatsapp en donde hacemos las ventas, pero también con una semana de anticipación decimos que domingo nos toca venir a entregar aparte de las entregas amigos, nosotros traemos bastantes ejemplares traemos de todo lo que manejamos, de lo que ustedes han estado viendo en el canal gambas, vetas, guppies, caracoles, alimentos, hojas de almendro todo, todo, todo traemos así que si tú no compras nuestro grupo, puedes venir y comprar miren, aquí está la estación del metro Morelos nosotros tendremos que irnos hacia la parte de abajo en sentido contrario a los carros tenemos que seguir caminando si tú vienes saliendo de la estación a mano izquierda, hacia abajo aquí el video es del mercado, hacia acá de aquí nos vamos a cruzar la calle tengan mucho cuidado que no me los vayan a atropellar antes de que lleguen a las entregas porque si no ya valieron sus peces como referencia también está este negocio de carnitas que la verdad están muy buenas hemos almorzado varias veces ahí y de ahí seguimos, que tenemos que seguir caminando hacia la parte de acá abajo y llegamos aquí donde está el poderosísimo Chevy ahorita ya casi terminamos de entregar de hecho ahorita van a ver hay alguien ahí este, todavía recogiendo fuimos a comprar nuestros nuestras cosas, bolsas, ligas y todo eso pero aquí es donde nosotros entregamos así que básicamente aquí ustedes nos van a estar encontrando el día que nos toca el domingo que nos toca entregar nos vemos